Perdona, es que me has pillado a medio vestir. ¿Puedo pasar? Claro. La habitación está echando desastre. No importa. Es que esta mañana me he despertado y... y me he dado cuenta de que lo único que me apetecía era volver a verte. Y despedirme de ti como te mereces. Así que he anulado todos mis compromisos. No tenías por qué molestarte. Te aseguro que no es ninguna molestia. Tengo un coche esperando para que nos lleve a la estación. ¿Ahora? Pero no es demasiado pronto. Sí, es verdad que vamos con tiempo de sobra, pero... es que me hace ilusión acompañarte... personalmente. A mí me apetece mucho. Pero todavía tengo que terminar de preparar el equipaje. que me apetece mucho. No te preocupes. No te preocupes. La camarera de planta puede ayudarte. No te preocupes. Sí, sí. Me tengo que arreglar. Estás preciosa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya se ha ido. ¿Ha ido bien? Ya se dejó el sombrero encima en la mesa. ¿Lo ha visto? Creo que no. Si no estás segura, lo mejor es que salgamos de aquí cuatro horas. Pero eso es imposible. Me estás quedando en el hall. ¿Recepción? Sí. Ya pueden recoger el equipaje de la habitación 302. Eso es. Gracias. No te dejes la pulsera. Gracias. Vamos, saldremos por detrás. No, 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 Marcus. Puede que no haya visto el sombrero. Pero por si acaso tengo que bajar. No puedo desaparecer porque va a sospechar. No, escúchame tú. En cuanto salgamos vas tú detrás. Me tengo que ir con él. De verdad, no insistas. Es mejor que me vaya con él. No te preocupes. Que me puedo cuidar a mí misma. Fue una lástima que no tuviéramos más tiempo en Tetuán, ¿verdad? Una lástima. Sí. ¿Sí? ¿Portones? Voy. Pasa, está todo en la habitación. Pasa, está todo en la habitación. ¡Gracias!